Estudiantes un saludo cordial, tema de hoy, ciclo celular. Primeramente hay que entender que tenemos organismos eucariotas y prokaryotas y que desarrollan el ciclo celular de manera distinta. En el caso de los prokaryotas tenemos por medio de fisión binaria en donde la célula prokaryota va a dividir su DNA, lo va a replicar a este para mantener una dotación similar en cada célula que va a nacer. Luego de que el ADN es replicado en las células prokaryotas se produce una segregación a cada extremo, para permitir luego la citocinesis y que cada célula hija se encuentre con la dotación igual del material hereditario. En el caso de los eucariotas es un poco más complejo y se desarrolla básicamente seguido de la interfase, la división celular donde se encuentra la mitosis y la meiosis. De igual manera el material genético necesita duplicarse para luego así permitir que cada célula hija se encuentre con una igual carga de material hereditario. En la meiosis en cambio se reduce a la mitad el material genético hereditario que se contiene en el organismo. El ciclo celular consta principalmente de dos grandes fases, que es la interfase en la que se incluye la fase G1, la fase S, la fase G2 y una fase llamada G0, seguido de la división celular que es la mitosis. En la fase G0 el metabolismo se encuentra activo pero el ciclo celular está detenido. En la fase G1 y la fase G2 son las fases de crecimiento donde la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas que van a ser útiles durante la división celular. La fase S o la fase de síntesis es donde se da propiamente la duplicación del DNA y con sus proteínas asociadas. Entonces lo que se genera aquí son dos copias de la información genética para la célula. La fase G2, las estructuras necesarias para la división en cambio empiezan a montarse y los cromosomas empiezan a condensarse para que en la mitosis sean dirigidos hacia los polos de cada célula y así a su vez cada célula hija contenga el nuevo material genético. Entonces se separan los dos juegos de cromosomas y vamos a tener en la citocinesis donde se divide el citoplasma y las células hijas nacientes. Las células hijas nacientes contienen dos núcleos y la división de los núcleos se le conoce como cariocinesis. Hay que tener en cuenta que las células somáticas en la mayoría de los organismos, en organismos se les conoce como diploides donde las siglas son de 2N. Tienen una dotación doble de cromosomas. Los gametos llamados haploides se los reconoce por la letra N donde hay una dotación simple de cromosomas y las células poliploides donde hay más de 2 dotaciones cromosómicas. En la célula diploide cada cromosoma tiene su par homólogo. ¿De dónde provienen estos? Pues del gameto de uno de sus progenitores. El número de cromosomas en cualquier organismo se debe de mantener constante entre los individuos de una misma especie, ya que si se producen cambios diferentes a las dotaciones cromosómicas originales, pues se producirán problemas a lo que se conoce como mutaciones. Luego de la interfase, pasando por la fase G, la fase S, pues tenemos la división celular que empieza con la mitosis. Tenemos aquí una célula en interfase que al pasar estas tres, la fase G, la fase S y la fase G2, pues los centrosomas que en un principio era uno se han dividido y estos centrosomas son los que tienen que migrar a cada uno de los polos para que puedan la posterior alargamiento de los cromosomas y dirigirlos cada uno de estos hacia los extremos. La mitosis cuenta básicamente con lo que es profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, donde se da el entrecruzamiento del material genético, vamos a tener la formación lineal de las cromátidas hermanas. Se encuentran paralelamente. Los centrosomas van a formar por medio de los centriolos en las células animales, lo que es el uso mitótico, por medio de microtúbulos que se van a ir extendiendo hasta alcanzar la parte central del cromosoma y así poder arrastrarlos hacia los extremos. En la metafase se distingue la metafase temprana y la metafase tardí. Una vez que se encuentran, por decirlo así, capturados los cromosomas necesitan ser arrastrados hacia cada uno de los extremos y las cromátidas hermanas se encontrarán separadas en las siguientes fases. Pero la metafase básicamente es ubicar los cromosomas en la parte central o ecuatorial de la célula. La anafase es la fase en la que los cromosomas son separados de sus cromátidas hermanas y empezados a arrastrar hacia los extremos. Como podrán ver, en esta gráfica la dotación cromosómica para cada célula es similar. Una cromátida hermana de cada progenitor se irá hacia un extremo. En la telofase se marca más definidamente por la formación más clara ya de las células nacientes en donde la envoltura nuclear nuevamente vuelve a reaparecer. Hay el desdoblamiento de estos cromosomas y está listo el material genético nuevamente para empezar la división. Nuevamente vamos a entrar a la interfase y como pueden ver estas dos células hijas están en la fase G0 ya que todavía no ha existido los nuevos pasos de la interfase que son la fase G1, la fase S y la G2 donde los entrosomas van a ganar una duplicación y así empezar nuevamente el proceso. Gracias.